del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en nuestra provincia de Granma y la doctora Ana Julia Quesada Fon, especialista del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología aquí en Granma. Bienvenidos a este espacio informativo en el que en breve vamos a conocer a través de la doctora Ana Julia los detalles de la situación epidemiológica que presenta la provincia de Granma hoy de acuerdo a los datos de las últimas 24 horas. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes a los amigos que nos acompañan en el estudio, a nuestros televidentes también. Bueno, realmente Granma continúa descendiendo en su tasa de incidencia y nosotros en el día de hoy podemos decir que antes de continuar, dar las condolencias a los familiares y amistades de los tres fallecidos del día de ayer que corresponden al municipio de Jiguaní 2 y al municipio de Bartolomé 1, del sexo masculino y mayores de 60 años todos con movilidad a hipertensión arterial. Tenemos que decir que los números descienden en todos los indicadores, como por ejemplo en cuanto a los casos de confirmados activos, tenemos en el día de hoy 413 menos 13 en relación con el día más. O sea, el día de ayer fueron 400 y tenemos 413. O sea, que aumentamos en 13 casos. Ese es el número. De igual manera, en cuanto a los ingresados en la provincia, en este momento tenemos 1.477 contra 1.494 casos del día anterior. Y los sospechosos, que ayer teníamos 1.050, hoy tenemos 1.011. Quiere decir que de todos los indicadores descienden. Nosotros queríamos traer una tabla, solamente una tabla, para mostrar aquella meseta que hablábamos días anteriores que estaba estacionada, no tenía una variación, pero era una meseta. Ya hoy, esta meseta, se ve claramente el descenso en cuanto a la tasa de incidencia de los últimos 15 días. Es una tendencia a la disminución de casos en la provincia en los últimos 15 días. Fíjense en la parte inferior. Los días, como este 5 de octubre, miren dónde termina este trazo de color rojo, mientras que en el extremo izquierdo, el día 21 de septiembre, estaba cerca de la cifra de 1.000. Y comienza a ir disminuyendo poco a poco lo que da a entender, como explicaba la doctora Ana Julia Quesada Fon, que va disminuyendo esa tendencia, esa curva de la provincia en casos positivos en los últimos 15 días. Ajá, y la tasa en estos últimos 15 días del día de ayer es de 694 en la provincia contra una tasa de 739. O sea, descendemos en un 6%. Y de forma global, haciendo una evaluación de la provincia en relación con el país, recuerden que nosotros estuvimos en una alta complejidad, estuvimos en la positividad muy alta, en la clasificación de positividad muy alta. Hoy estamos en la positividad alta. El país tiene un 9.4% de positividad y la provincia hoy está en un 8.2% de positividad. Y sale de este extracto de alta positividad. Que eso habla a favor de los números que hoy está exhibiendo la provincia. De acuerdo a las cifras, doctora, ¿sigue siendo la provincia un territorio de alto riesgo? No, la provincia hoy está clasificada en el extrato de medianos riesgos. Pero, ayer lo comentábamos, los siete municipios que tienen una tasa por encima de la provincia y por encima del país, sabemos que tenemos municipios con tasa de 2.000, ahí está Niquero, está Campechuela, está Medialuna, está Jiguaní, está Bartolomé Mazó. Esos municipios hoy continúan dentro de nuestra provincia con una alta complejidad. Y así el tratamiento para estos municipios realmente tiene que ser diferente. Hoy la provincia reportó 174 casos positivos a la COVID-19. 174 casos y tenemos al municipio de Niquero con 49 casos, que es el mayor número de reportes de las incidencias. Jiguaní le sigue con 28 casos. Bayamo con 23, Bartolomé Mazó con 21, Cautocristo con 16, Campechuela con 10, Yara y Medialuna, respectivamente, con siete casos cada uno. Río Cauto y Guisa con 5, Manzanillo con 2 y Guayarriba con 1. Pilón nos reportó en el día de ayer, pero bueno, también Pilón no es un municipio de lo que está con la tasa por encima de la provincia, pero ha venido reportando algunos casos y en un gráfico vimos que había una tendencia a subir, pero en este momento... Como parte de esa tendencia de la provincia a ir disminuyendo la aparición de casos positivos a la COVID-19, ayer en el programa Frecuencia 12, usted explicaba que también en la edad pediátrica había una tendencia a la disminución. ¿Se mantiene en la jornada de hoy? Se mantiene, inclusive los números son los mismos. Se reportaron 25 casos ayer y se reportan 25 casos en la jornada de ayer y de anterior. O sea, que también el comportamiento en la edad pediátrica es similar a lo que está ocurriendo de forma general en la provincia. Lo que no quiere decir que continuamos con la guardia en alto y continuamos con la vigilancia y el cumplimiento estricto de las medidas. Y ahí nosotros tememos el relajamiento de la población. Ya vemos un grupo de personas que están como que... Todo va a seguir en la normalidad, pero es una normalidad con control y cumplimiento de las medidas que están establecidas. Ya, doctora, muchísimas gracias. Antes de continuar, el doctor Rosmer quería apuntar algo acerca de la gráfica que poníamos y que da la tendencia a la disminución de casos de la provincia de Granma en los últimos 15 días. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Johnel, y buenas tardes a todo nuestro pueblo que nos vea en estos momentos. Ciertamente, en los últimos 15 días, una tendencia a la disminución de los casos. Sin embargo, nosotros consideramos que todavía la incidencia es alta, teniendo en cuenta que una tasa para la nueva normalidad se considera por debajo de 20, por cada 100.000 habitantes. Y nosotros en la provincia tenemos 694.9 por cada 100.000 habitantes. No obstante eso, esta disminución está debido especialmente, específicamente, a que grandes municipios que en algún momento aportaban un gran número de casos, como por ejemplo, Bayamo. En estos momentos, Bayamo tiene, en los últimos 15 días, un acumulado de 447 casos en 15 días. Y una tasa, que es la menor de la provincia, en este caso, con 187 por cada 100.000 habitantes. Recordaremos tiempo atrás, cuando Bayamo, Manzanillo, Río Cauto, aportaba un gran número de casos, incluyendo los otros municipios, y la tasa era un poco más elevada también. Bien, no obstante eso, vemos también con preocupación que tenemos casos en todos los municipios de la provincia. Todavía hay incidencia de casos en todos los municipios de la provincia, independientemente de que haya una tendencia a la disminución en algunos de ellos. O sea, que se mantiene la dispersión de la enfermedad en todos los municipios de la provincia de Granma. Gracias, doctor, por estos apuntes que hizo a propósito de la gráfica que explicaba la doctora Ana Julia Quesada Fon. Yo les propongo que veamos el siguiente trabajo del periodista Jorge Luis Ríos. Y al regreso vamos al diálogo con el doctor Rosmer Vidal Lominchal.